Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el video anterior les dije que los videos no se van a ver así, se van a ver así. Así que ya con eso corregido, vamos a hacer ahora el unboxing y primeras impresiones del Xiaomi Redmi Note 10. Y este equipo, por si no lo sabían, lo compré directamente en AliExpress. Así que si quieren aprender cómo comprar un teléfono en AliExpress, les voy a dejar acá un video donde pueden revisar eso. Y si quieren saber al final cómo salió esta compra, tengo otro video donde les cuento esta experiencia. Así que también se los voy a dejar aquí. Y ahora sí, vamos al unboxing. Hasta el video pasado estaba completamente sellado, así que ahora vamos a terminar de sacarle el plastiquito. Esta es la caja, la verdad es que mucha más información no nos encontramos. Vamos a sacar esto. Y así viene el equipo. Xiaomi Redmi Note 10. Aparecen, por supuesto, las características principales, algunas otras cositas. Vamos a sacar esto. Hace mucho tiempo que no habría un teléfono con Android. Y este sticker, por supuesto, que va para afuera. A ver si se alcanza a escuchar. Y acá tenemos el Redmi Note 10. Y la verdad es que el color está muy, muy bonito. De hecho, alcanzan a ver ahí mi reflejo. Se alcanza a ver hasta la cámara. Está muy bonito este equipo. Ahí tienen el apartado de camaritas. Bueno, lo vamos a encender mientras. A ver qué tal. Y vamos viendo. Acá al costado tiene entonces botones de volumen arriba, volumen abajo y el botón de power que incluye el sensor de huellas dactilares. Abajo tenemos un parlante, un jack de 3.5 que no veía hace muchos años, conexión USB tipo C. De este lado está casi vacío, excepto por la ranura de la SIM card. Acá arriba tenemos otro parlante, un agujerito para un micrófono y el infrarrojo. Además, el lector de huellas que incluye es del tipo capacitivo. Y se supone que es bastante rápido. Y por supuesto que es lo que vamos a probar ahora. Y se supone que... Ok, vamos a ver qué tan rápido es esto. Y... Sí. Es súper rápido. Ahí hay que mover un poco el dedo. Perfecto. Fíjense esto. Es inmediato, instantáneo. Lo voy a hacer con otro dedo para que se den cuenta que efectivamente está bloqueado. No me deja. Ok. Entonces, vamos a poner ahí la clave. Y ahora vamos a hacer esto. Miren. Es rapidísimo. O sea, ni siquiera... Es tocarlo. ¡Guau! Podría hacer esto todo el día. Todo el día. Es maravilloso. Recordemos además que tiene parlantes estéreo. Tiene uno aquí en la parte de abajo y uno aquí en la parte de arriba. Ahora vamos a ver qué tan bien suena esto. Vamos a acomodar el micrófono. ¡Gracias! 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 Y sí, la verdad es que suena bastante, bastante bien. Y adentro de la caja podemos encontrar también los accesorios. Primero, en esta está la herramienta para sacar la SIM card. Y tenemos la documentación más una carcasa transparente. Y esto se ve cada vez más en los teléfonos de gama media y baja que traen estas carcasas. Es porosa, como se alcanza a escuchar. Vamos a ver cómo calzan el equipo. Y la verdad es que calza perfecto y cubre muy bien todos los bordes. Deja el espacio perfecto para el auricular. Está todo bien medido. Tiene un pequeño rebaje en esta parte. Acá. Para que calce bien el dedo. Esto de verdad lo podría hacer todo el día. Es rapidísimo. Me encanta. Me encanta. Listo. Además, trae aquí el cable USB A a USB C. Y un cargador rápido de 33 watts. Así que vamos a romper esta cosita acá. Listo. Acá tenemos el cargador rápido de 33 watts. Que viene en la cajita de Xiaomi. Por supuesto que no es lo más liviano del mundo. No es lo más pequeño del mundo. Pero que esté incluido en la caja. Es un golazo. Si lo pongo al lado de mi iPhone 12. Es bastante, bastante más grande. Bastante. Ya que este es de 6.1 pulgadas. Y este es de 6.43. Y la diferencia, la verdad, sí. Es bastante, bastante, bastante. Pero, ¿por qué hago esta comparación? Mi iPhone 12 contra el Redmi Note 10. Si te gustaría verme ocupar este teléfono durante una semana. Déjalo en los comentarios. Y dale un super like a este video. Este equipo entonces cuenta con una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.43 pulgadas. Incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 678. Su memoria RAM es de 4 GB del tipo LPDDR4X. Su almacenamiento es de 128 GB UFS 2.2. Y además es ampliable a través de una microSD. Cuenta con una batería de 5.000 mAh con carga rápida hasta 33 watts. Y efectivamente trae el cargador de 33 watts incluido en la caja. Así que, bien Xiaomi. Las cámaras son cuatro. La principal de 48 megapíxeles. Un ultrawide de 8 megapíxeles. Un macro de 2 megapíxeles. Y una cámara que es un lente en realidad de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal, que es la quinta cámara del equipo, es de 13 megapíxeles. El sistema operativo que corre esto es Android 11 con la capa de personalización MIUI 12 de Xiaomi. Además, en cuanto a dimensiones, y esto lo voy a decir bien aproximado porque tiene muchas comas, 160 x 74 x 8 milímetros y 179 gramos de peso. Lo que hace que sea un equipo bastante liviano para el tamaño que tiene. Además cuenta también con lector de huellas dactilares que está puesto en un costado en el botón de Power. Es del tipo capacitivo y bastante rápido. Tiene también altavoces estéreo. Por tanto, vamos a poder disfrutar de un muy buen sonido. O eso es lo que nos dice Xiaomi. Tiene también un jack de 3.5 milímetros. Y también incluye una tecnología del pasado, que es el infrarrojo. Vamos a poder ocupar nuestro teléfono como control remoto universal. Para manejar diferentes aparatos de nuestra casa, como el televisor, el DVD, el aire acondicionado, lo que sea. Y por supuesto que tiene una certificación que es IP53. Esto no hace que sea resistente al agua, ni mucho menos sumergible. Pero es resistente a salpicaduras y a polvo. Y por último, el precio del equipo va a eso de los 170, 180 y hasta 200 dólares. Dependiendo donde lo busquemos. De todas formas, si les interesa comprar este equipo, abajito en la descripción les voy a dejar todos los enlaces. Por supuesto que este equipo yo lo voy a seguir probando. Le voy a dar unos cuantos días más de uso. A ver qué podemos sacar ya en una revisión más dura. Espero que les haya gustado este unboxing y primeras impresiones del Xiaomi Redmi Note 10. Y atentos a los próximos videos porque vamos a ver qué tal se comporta este equipito. Mi nombre es Cristian Plaza. Nos vemos. Chao, chao.